En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los diputados Cristina Portillo Ayala y Reginando Saldobal Flores, así como integrantes del Frente Ciudadano por Morelia, se dijeron listos para recabar las 18 mil firmas que el Instituto Electoral de Michoacán, que solicita como requisito para el plebiscito de la instalación de parquímetros en Morelia. Nosotros no podremos estar recabando firmas hasta que el Cabildo de Morelia apruebe esta decisión unipersonal del presidente Wilfrido Lázaro. Esta consulta ciudadana será una vez que el edil presente ante el Cabildo la propuesta y este procedimiento jurídico sea aprobado. Ello, de acuerdo al reglamento para la organización de los procedimientos del referéndum y plebiscito de la Ley de Participación Ciudadana de Michoacán, explicó la PRDista. Involucra a toda la ciudadanía y pues le decimos a Wilfrido Lázaro, no a los parquímetros y estamos listos Wilfrido Lázaro. Al firmar en cuando se dé el banderazo, apoyará para concentrar las firmas necesarias el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que la ciudadanía debe participar no solo en los procesos electorales, también en la toma de decisiones. Por ser patrimonio cultural de la humanidad debe de participar la gente en el cuidado de la ciudad, no debe ser una voluntad caprichosa de la autoridad y bueno, unipersonal, como ya se dijo aquí, de un presidente medio terco, medio caprichudo, medio necio, que no quiere que la gente se entere de las decisiones que se deben de tomar en el cabildo, que al final transforman y afectan o ayudan a todos los ciudadanos de Morelia. Por este motivo, los regidores hicieron un llamado a los ciudadanos a que se sumen a esta consulta y que se tengan la plena seguridad de que su firma será bien utilizada, que se va a proteger sus datos personales y que no solo se atiende al proceso plebiscitario para decir no a los parquímetros en su defecto si a esta medida. Para Coasar TV, Carlos Machorro.